Bueno, yo también me incorporo hoy, así lo quiero anunciar, así lo quiero anunciar, me incorporo a dos redes nuevas. ¿Cómo así? Dirían por ahí. ¿Cómo así, Maduro? ¿Ah? ¿No le da pereza? Como dice Alfred Nazaret. Es que eso me da pereza, dice Alfred Nazaret. Me incorporo a partir de hoy, domingo 29 de noviembre, a la batalla por la verdad de Venezuela, a la batalla por nuestro amado pueblo, a través de WhatsApp y Telegram. Maduro llega a WhatsApp, Maduro llega a Telegram, para escucharte, para atenderte, para abrazarte y para lanzar los mensajes de la batalla por Venezuela. Maduro a WhatsApp, Maduro a Telegram. Ahí está mi teléfono. 0-426-216-8871, compadre. 0-426-216-8871, incorpórame en tu grupo, incorpórame en tu grupo de WhatsApp, y ahí vas a recibir, ping, pum, pan, pan. Ahí vas a recibir mis mensajes. Incorpórame en tu grupo de Telegram, me incorporo. Yo estoy en la batalla en Twitter, por ejemplo, y la mantenemos. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. ¿Dónde más estoy yo? En todo, en la calle. Y ahora vamos al WhatsApp y al Telegram. Incorpórame en tu grupo. Y ahí vamos a poder interactuar con todo el equipo de trabajo. Y ahí podría, podría yo, si quiere, mira, vamos a tomarme la foto. La foto de, del perfil del grupo. Si me permite, me voy a secar aquí el sudor. Estoy sudando porque estoy fojoso, fojoso, perdón. Me permite, si me quitas la cámara, eso es. Vamos a ver, un segundito nada más. ¿Quién me va a tomar la foto para el grupo? Y voy a mandar un mensaje. Aquí estoy, pues. Así está mejor, ¿verdad? Voy a mandar un mensaje. Me mandé un mensaje. Puedo mandarlo, ¿verdad? Para Telegram y para, bueno. Fíjate. Voy a tratar, pim, pum, pam, pam, quim, cum, cum, pa. Ok, aquí vamos. Buenas noches, vecino. Buenas noches, vecina. Soy Nicolás Maduro. Le envío mi afectuoso abrazo a todos. Hoy estoy arrancando este canal de comunicación por WhatsApp. Y por Telegram. Te pido que me apoyes. Que nos apoyemos mutuamente. Por esta vía vamos a poder comunicarnos. Y saber uno del otro. Te envío mis saludos. Sabes que puedes contar conmigo. Siempre. Yo soy un hombre de a pie. Yo soy un hombre de verdad. Soy un hombre de la calle. Y con amor hago todo lo que hago por ti. Por tu familia. Sabes que puedes contar conmigo. Y yo sé que puedo contar contigo. 29 de noviembre. No se te olvide. 29 de noviembre. El último domingo del año 2020. El último domingo de noviembre. Dentro de una semana tenemos elecciones. El 6 de diciembre. Vamos a ganar esas elecciones. Vamos a ganar. Bueno. WhatsApp. Telegram. Welcome. Vamos a la batalla. Al combate y a la victoria. Ese es mi mensajito. Fue muy largo. ¿Verdad? Está bien. Cabe. Cabe en la estructura. Yo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de esta batalla. Yo tengo un WhatsApp. Ahora para ustedes. Y tengo el Telegram. Ahora para ustedes también. Aprendiendo. Aprendiendo. Aprendiendo en esta batalla. Para poder nosotros estar por nuevos canales. Por nuevas redes sociales. En contacto permanente. Sin lugar a dudas. En contacto permanente. Así que.